Después de todas las maravillas que podemos encontrar en el Norte Chico, la gastronomía no se podía quedar atrás. Y como en este episodio es la protagonista, los dejamos con los expertos en acción. Muy buenos días. Nos encontramos en la ciudad de Guacho, región Lima Provincias. Guacho es la capital de dicha región. Nos encontramos en el restaurante Chicharronería Palmira, que representa la gastronomía huachana por hace mucho tiempo, con participación también en Mistura. En estos momentos queremos comunicarles, queremos expresarles que aquí adelante está nuestro plato emblemático de acá de la ciudad de Guacho, que es la salchicha huachana. La salchicha huachana pues está hecha a base de carne de cerdo. Hay un ingrediente especial, es la naranja agria. Tenemos un plato bandera de acá de la ciudad de Guacho, que se llama el desayuno huachano. El desayuno huachano es el mejor desayuno del Perú. Como ustedes lo pueden apreciar, tienen todas las condiciones para que tenga ese galardón del mejor desayuno del Perú. Les presento en este momento que se llama el Club Sandwich Huachano. Es la delantera de la selección peruana. Son tres sándwiches. El sándwich de chicharrón, el de salchicha y el de relleno. Señores, bueno, todos pues quedan invitados para degustar, para visitar Guacho, porque Guacho no solamente tiene una buena gastronomía, sino también tiene muchos destinos turísticos. Hemos trabajado mucho el tema de las buenas prácticas de manipulación y también el entrenamiento al personal. Es por eso que no solamente nosotros practicamos la buena gastronomía, sino también el buen servicio, la buena calidad y la seguridad también que está garantizada aquí en la ciudad de Guacho. Si después de un delicioso desayuno estás buscando en dónde almorzar, no te preocupes que N-Won es una excelente opción para ti. Estamos acá en el restaurante Sabores del Perú, N-Won, en Barranca, Costanera número 645, donde preparamos las tres cocinas peruanas en un solo lugar. Cocina rústica, Cocina Criolla y Cocina Marina. En esta oportunidad tenemos la crema de Arnaucho, en la cual fuimos ganadores en el último festival o concurso regional. Lima provincia, crema de Arnaucho, tenemos el ceviche de pato con el Arnaucho milenario de acá de la Campiña Supe, tenemos el arroz chaufa con carne ahumada con su camotito glaseado, tenemos el guantán frito relleno con carne ahumada y alitas al cilindro acevichadas con una leche de tigre especial y aquí como usted puede ver nuestra especialidad también el chancho al palo ecológico. No usamos leña, lo usamos en carbón, por supuesto una parrilla más grande. Tenemos el Arnaucho macerado en Pisco, un macerado de tres años aproximadamente, que usted lo puede gustar y encontrar aquí en Sabores del Perú, en Nguon. A ver... Salud, saludos, 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 saludos... Gracias de estos... Un cordecito, pero pasa, pasa, para bajar un poco la grasa también, ¿no? Ok... Aquí Sabores del Perú se encuentra en la avenida Costanera 645 a 50 metros del skate park, Barranca. Nuestra especialidad en sí es el lechón frutado a la caja china. También visitamos a El Rosal, donde la tradición de huacho está en tu paladar. Hola amigos de TV Ruta, soy David Grados Toledo, cocinero del restaurante El Rosal. 63 años de vigencia en nuestra ciudad de huacho hospitalario. Bueno, hoy día les queremos presentar el ceviche de pato de nuestra campiña de huacho, y conocido muy nacional e internacionalmente. Procedemos a hacer las presentaciones de todos nuestros insumos, empezando por los cítricos, que fueron traídos por la conquista. La naranja agria de huacho, la naranja agria de alrededor de nuestra provincia. Los arnauchos, ok... Nuestros ají amarillos, que le dan el color y el sabor. Nuestra grasa, el zumo de la naranja agria. Tenemos el ají mirasol. Nuestro ajo. La pimienta y el comino traído también por la conquista. Y nuestra cebolla roja, arequipeña y de la parte de supe, que hace de este plato una delicia para todos los comensales. Tenemos nuestro insuperable pato, tierno, es una patita. Le hacemos el corte, ok. Tenemos que alinearlo, ok. Comenzamos con nuestra sal. Comenzamos con nuestro comino. Añadimos pimienta. Añadimos el ají mirasol. El ají amarillo. Y le damos, prácticamente, integramos todo al pato. Ok. Después de haber integrado esto al pato, agregamos nuestra cebolla roja, en pequeña cantidad. Y seguimos cerrando. Incluimos nuestra naranja agria, que es, prácticamente, la denominación del ceviche de pato. Como usted ve, hemos preparado casi como un ceviche pescado, pero esta vez con pato, sino que va a entrar a lo que es caliente. Agarramos nuestro naucho en la localidad de nuestra campiña de guacho. Hacemos el piquete respectivo. Lo añadimos. Y comenzamos a integrarlo. Ok. Después de haber preparado esto, lo tenemos que hacer reposar, amigos. Tiene que tener un reposo, más o menos, de 40 minutos como mínimo. Ok. Ok. Muy bien. Tenemos nuestra ollita y tradicional olla de barro. La ponemos sobre fuego. Nuestro aceite de pato, clarificado. No estamos usando un aceite fabricado. Añadimos nuestra cebolla. Ya. Vamos. Y aquí. Integramos las especias. Comino. Pimienta. Un poco de sal para que va hidratando la cebolla. Si. Nuestro famoso ajo. Peruano. De mucho sabor. Y comenzamos. Y comenzamos. Prácticamente a incluir los ajíes. El ají mirasol. El ají amarillo. El ají mirasol. Ya tenemos el punto. Y comenzamos. A incluir. Nuestras. Presas de pato. Este pato como es tierno. Tiene un tiempo. De preparación. Exacta. ¿No? Ahí está. Ya integramos todo. Ya. Vamos. Vamos. Vamos a integrar. Todo nuestro jugo. Ok. Y incluimos un poco más. De la naranja. Ok. Dejamos cocinar. 45 minutos exactos. Ya tenemos nuestro ceviche de pato. Vamos a ver. Esto. 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 Ahí vamos. Muy bien amigos. Acá tienen. Nuestro ceviche pato. Acá tenemos. Una uva Italia. De nuestra. Pampa de ánimas. Un pisco Italia. De producciones local. Y que también. Un quebranta. De producción local. Que sirve. Para acompañar. Nuestros platos. Y también hay vinos. Que podemos. Locales. Que podemos acompañar. Gracias. Amigos de TVO Ruta. Huacho. Siempre los espera. Hospitalario. Acá en el restaurante. El Rosal. El Pelícano. Llega a deleitarnos. Con sus platos. Marinos. Y criollos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos. Pues acá al Pelícano. Bienvenido a Huacho. Bienvenido a la región. Lima. Provincia. De nuestra. Capital. Que es Huacho. Acá el Pelícano. Encantado de recibirlo. Pues a TVO en ruta. Presentándole. Pues nuestros platos. Maravillosos. Como son. El ceviche de pato. Nuestro. Plato emblemático. Que tenemos acá. Pues el chicharrón de pato. Y el pato naranja. Que son nuestros platos. Banderas. Acá del restaurante. Que solamente. Los puedes. Consumir. Acá en el Pelícano. En calle Colón 480. Estamos. Gracias por visitarnos. Gracias por. Brindarnos. Este espacio. De poder demostrar. La gastronomía. Que tenemos. En nuestra región. Tan diversa. Como es. Con nuestros. Productos. Autóctonos. De acá. De la región. Como es. La. 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 lema nosotros de que es el Pelícano, que es gastronomía con historia, por el tema que es una empresa familiar, como usted ve acá a mi costado está Luis Enrique, mi hijo mayor, tenemos a Zahir, que tenemos otro localcito también que 28 de julio, y con mi esposa, con toda la familia, que nos encuentra también en Facebook, estamos en Facebook y en Instagram, también estamos en TikTok, así que estamos en todas las redes sociales para poder ver, que en realidad puede demostrar que nosotros como restaurante, también pues como la gastronomía, y no solamente aquí en nosotros, el Pelícano, sino también todos los restaurantes de acá, de la región, también tienen ese bagaje de poder demostrar el arte culinario de nuestra región. Ya saben amigos, nos pueden encontrar en la ciudad de Huacho, en calle Colón, 480 y 28 de julio, el restaurante de cevichería, el Pelícano, nos espera con los brazos abiertos, para que deleiten la infinidad de platos, tanto marinos como criollos, y se vayan con una buena referencia de Huacho y del Pelícano. Así es, así que nos esperamos, bienvenidos al Pelícano. Soy Enrique Villanueva, productor de la guinda Vía Guaura, el licor de bandera de acá, del distrito de Guaura. Así que yo los invito a pasar acá a la fábrica. La rica guinda de Guaura, Vía Guaura. Ahora sí, luego de degustar la guinda, vamos a ver qué más nos aguarda en el recorrido por el Norte Chico, aquí en TVO en Ruta. Michael y yo nos moríamos de hambre. Por suerte, encontramos la churrasquería y anticuchería de Doña Hilda, en donde nos comentaron que preparan el mejor churrasco huachano. ¡Vamos a probar! Amigos de TVO en Ruta, mi nombre es Katia Sáenz y estamos en el restaurante Doña Hilda, su especialidad, churrascos y anticuchos. Les voy a presentar acá el plato tradicional de huacho, que es el churrasco huachano, que viene de... su presentación es sus panes dorados y su anticucho bien jugoso. ¡Ay! No se olviden, chicos, acá tenemos nuestro ají especial, el ají de chimichurri hecho con arnaucho, es un chimichurri pero buenazo, el chimichurri de perejil con sus tomates y su mostaza, que es característico comerlo. Este plato acá en huacho es un plato espectacular. El que viene huacho viene a probar su churrasco huachano. Tenemos el otro que es el anticucho mistura, que viene sus anticuchos, sus mollejas y su rachi, que viene acompañado con sus papas y cancha. Tenemos acá otro plato que es adicional innovador de acá de Doña Hilda, que es el churrasco mixtura, que viene acompañado su anticucho, su churrasco, su chorizo y sus papas fritas. Y acá hay el famoso anticucho, riquísimo, jugoso, que viene acompañado con sus papas, su choclo y su cancha. Estos platos los encontramos acá en Doña Hilda, la chorrasquería Doña Hilda. Y tenemos la mazamorra morada, que también es la mazamorra tradicional, que es de toda anticuchería y su chicha morada. Y acá les voy a presentar este licor bandera de huacho. Es la rica guinda la guaurina. Esto está procesado con las lindas y con pisco, que es muy diferente a todas las lindas que podemos encontrar. Es especial, muy buena. Así que pruébalo. No se dejen de llevar su linda a la guaurina cuando vengan a huacho y venir a visitarnos a la anticuchería, churrasquería Doña Hilda. Estamos en la calle San Román 304, frente a la Plaza de Armas. Los esperamos. Comprobado, estas brochetas de corazón están para chuparse los dedos. Por supuesto, acompañada de la infaltable chicha morada. Y si buscas relajarte después de un largo día, ven al resto bar Brujas Guachanas, quienes preparan los mejores tragos y piqueos, con la mejor música y un ambiente muy divertido. Cuenta con una variedad de presentaciones de tragos y puedes elegir el que más te guste. La verdad es que lo pasamos increíble. Tú también vive la experiencia de disfrutar en compañía con una hermosa vista aquí en Brujas Guachanas. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a Restaurante Jan y Fabi, acá en Huacho. Nos encontramos ubicados acá, a una cuadra de terminal terrestre, en la Panamericana Norte y Provación en Sioprado. En el día de hoy les vamos a presentar los platos más requeridos en el Restaurante Jan y Fabi. Como pueden ver acá, tenemos las alitas al Arnaucho, que es en base a Arnaucho, limón y también a naranja agria. Y también el segundo plato más requerido es el Hacha Guachana, más conocido como el Tomajol. Acá lo hemos bautizado como el Hacha Guachana, donde podrán disfrutar acá todos los días, de lunes a sábado, de 6 de la tarde a medianoche, todos estos platos. También en el Bastarán tenemos cocteles, estos vinos que son producidos acá en Huacho. Esta es una cepa tempranilo de bodegas Don Robert, ¿no? Donde van a poder luego disgustar. También tenemos lo que es la guinda guachana, ¿no? La guinda guachana, muy conocida y muy añorada por la gente, ¿no? Entonces, les invitamos a que vengan a Huacho, siempre nos visiten, ¿no? Estamos en la ruta y esperamos que regresen pronto. Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Mi nombre es Jordi Pimentel, bartender profesional de la marca Jordi Plaza Mig, presente hoy en el restaurante Jan y Fabi. Hoy vamos a presentar un cóctel llamado la esencia huachana, cóctel creado como autor yo, con unas hojas de hierbabuena, el fruto de la naranja, y aquí ya lo tenemos divididos. Tercer ingrediente va a ser el licor de guinda. Agregamos una onza de pisco Don Robert y completamos con bebida energizante. Y este es lo mejor del norte chico, de The Huacho, la esencia huachana para todos ustedes y para quienes nos ven en todas las plataformas digitales, donde a la vez tenemos naranja aria, guinda y pisco producido aquí en la provincia de Huahuacho. ¡Salud! Ritmo, color y sabor, sobre todo, encontramos en los vinos y piscos de Don Polo. ¡Salud! ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Raúl Polo, soy representante de la bodega Don Polo, acá en la ciudad de Huacho. Actualmente nos encontramos en nuestra planta de producción. Acá elaboramos obviamente nuestros productos como los vinos. Manejamos varias variedades de vinos, vino Rosé, vino Italia, vino de Borgoña Blanco, vino Quebranta. También estamos ahorita trabajando con vinos de otro tipo de uva, como Cabernet Savillon, como Malvet, como Tempranillo. Asimismo, tenemos un alambique de capacidad de 300 litros que nos permite poder destilar nuestra bebida bandera, que es el pisco. El pisco, contamos actualmente con la de O, nuestra marca. En las variedades de pisco que sacamos en nuestra planta de producción, tenemos Quebranta, Acholado, Italia y Torontel, que son las uvas piqueras que nos permiten obviamente tener nuestra planta y poderlo obviamente, lo ponemos siempre a la venta. Ustedes nos pueden ubicar, en nuestra planta de producción, nos pueden ubicar acá en calle Prolongación Independencia, 108 Santa María, a 7 minutos del óvalo de Huacho. Y nos pueden también encontrar en nuestro punto de venta, en calle Colón 512, en el centro de Lima, que tenemos un resto bar. Toda nuestra producción puede obviamente encontrarlos ahí. También tenemos miscelas, que son cremas de pisco, en base a café, a lúcuma, a garrovina. Tenemos también cócteles de fruta, como los elixir, de maracuyá, de piña, que también están a base de pisco. Nos pueden seguir dentro de nuestras redes sociales, como Don Polo Vinos y Piscos. Amigos de TV en Ruta, los esperamos en Don Polo, acá en la ciudad de Huacho, en la provincia de Guaura. No podía faltar en el recorrido, el Patrón del Guarique, donde probarás el tercer mejor ceviche premiado a nivel nacional. Bienvenidos a Huacho y bienvenidos al Patrón del Guarique. El día de hoy vamos a presentar unos chicharrones de lenguado, con su ceviche de lenguado, con pulpo, langostinos. Acá en Huacho se come el mejor ceviche de todo el país. Tenemos nuestro arnaucho, que es un ají espectacular, con un aroma impresionante, que nos hizo ganar el tercer lugar a nivel nacional como el mejor ceviche. Y ahora tenemos esta delicia, ¿no? Estamos presentando los clubes marinos, para que ustedes lo puedan degustar. Un ceviche muy bueno, pescado fresco del día, tiene pulpo, tiene langostinos, tiene mauto, todo el sabor de Huacho en un solo plato. Amigos de TV en Ruta, los invitamos a visitar Huacho y a visitar el Patrón del Guarique. Somos un restaurante categorizado con un tenedor y tenemos el sello CEPTravel. Nos ubican en la avenida San Martín 595, en pleno centro de Huacho. Y nos pueden ubicar también en las redes sociales como el Patrón del Guarique. Visiten Huacho, la mejor gastronomía de todo el país. Nos encontramos en la bodega Barzola SAC, que se inicia por los años 30, que mi padre lo inicia como producto para consumo de su casa, ¿no? Pero a partir del año 90 ya viene como empresa para comercializar los vinos y pisco, ¿no? Contamos con viñales de acá, en esta zona, para nuestra producción, ¿no? Tenemos la uva Italia, la Quebranta, la Uvina, tenemos la Chardonnay, tenemos Cabernet Sauvignon y Malvé, que justamente están de moda esas uvas acá en la zona. También atendemos todos los días a partir de las 3 de la tarde, ¿no? Para la atención al público, la cata es gratis. Entonces, todo el visitante que viene aprecia nuestros piscos y nuestros vinos gratis, ¿no? Y el que quiere, bueno, puede consumirlo acá. Tenemos un ambiente muy especial y adecuado para la atención de la cata, ¿no? Y también para reuniones especiales, que es en bodega. No vendemos nosotros a distribuidores. Toda la venta es en bodega, ¿no? A un precio cómodo, sin intermediarios, ¿no? Amigos de TV en Ruta, nos encontramos en la calle Emanuela Díaz, Chaflojo, 197, donde puede encontrar los ricos vinos y piscos. Mi teléfono es el 97-5491-283, para los pedidos, ¿no? Al menor y al por mayor. Y para finalizar, como último punto, presentamos a los postres. Alfajores Nelo y Casa Urrieta. Bienvenidos a Casa Urrieta. Mi nombre es William. Vengo de una familia muy tradicional y ancestral. Tengo las recetas de mis abuelas. Nuestras familias supanas, que vienen un poco desde la campiña de supe, que era el supe viejo, que actualmente nosotros radicamos en supe nuevo, el centro del distrito de supe. Tradicionalmente, las ciruelas, es una fruta bandera en supe. Hay todo un proceso de cosecha, selección. Actualmente, venimos trabajando, llevando el producto a diferentes partes del norte chico y de la región. Hacemos un proceso, digamos, de cocción entre 4 o 5 horas. Este es un poquito el resultado, del dulce de ciruela, el famosísimo dulce de ciruela. Y también trabajamos todo lo que es comida típica, como el ceviche pato, y bueno, toda la línea de comidas, ¿no? Y platos típicos. El sabor inolvidable de Casa Urrieta se encuentra ubicado en calle Chimucapa, 591 Superpueblo, y nos pueden escribir al 99063-9905. Muchas gracias. Buenas noches. Quien les habla es Maciel Ostos. Vengo aquí a mostrarles parte de mi producto. Nosotros somos alfajores Nelo. Lima y provincias nos consumen. La galleta es un sabor inigualable, el majar blanco también, y la miel. Los sabores que nosotros les ofrecemos es de majar blanco y también de miel, que se le conoce como el tieso. También elaboramos, no solamente alfajores, también elaboramos rosquitas, rosquitas artesanales, empanadas, y tenemos una variedad de productos para ofrecerles. Alfajores Nelo, estamos ubicados en Superpueblo, en Girón Lamar 735, y también nos encuentran en el Facebook como Alfajores Nelo. Para mayor información, nos pueden escribir al número 92 39 38 530. Gracias a Móvil Bus por ser parte de esta increíble aventura. Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.